La noticia por donde quiera verla es buena para la economía de Puebla. El acuerdo en Volkswagen fue histórico. El incremento alcanzado por los trabajadores no se daba desde el año 2000. Creo que en esas circunstancias el arreglo en Volkswagen con el sindicato ha sido bueno y representa la garantía para el cumplimiento de su programa de producción que supera las 500.000 unidades para este año 2011 y devuelve alguna estabilidad y confianza entre los trabajadores. Esta negociación permitirá un mayor flujo de dinero en el Estado. Usted lo notará porque en Volkswagen trabajan más de 11.000 personas que tendrán un mayor poder adquisitivo y que gastarán en los comercios poblanos, dinero que de alguna manera llegará a su bolsillo. Creo que ello va a tener una repercusión benéfica para el conjunto de la economía en el sentido de que el efecto multiplicador, yo estoy seguro, se va a hacer para el resto de los empleados de la planta y esto significan miles de compradores que van a dar elementos para mantener de alguna forma el tejido del mercado regional. Pero no solo eso. Además, con este logro Puebla envía un mensaje de que es un buen lugar para invertir. Y también le da una buena, en ese sentido, cuando se llega a un acuerdo, pues le da una buena cara al Estado. Beneficio a los problemas, por supuesto, porque hay un, hay un, entendiendo que siempre es una relación complicada y cultural para el Estado, pues se llega a un acuerdo, creo que es una muy buena señal y un beneficio para todos en el sentido de que haya esta tranquilidad. Hasta hace unos años, la Volkswagen era un referente para el incremento salarial en empresas de otros giros. Sin embargo, ahora los dueños del dinero difícilmente accederán a incrementos salariales superiores al 6%. Creo que no es la mejor forma. Tan es así que las revisiones salariales de los contratos colectivos de la mayoría de las empresas los hemos adelantado a la revisión de la propia armadora. José Luis de Ita, Azteca Noticias. 2.44, gracias a todos quienes están en contacto con nosotros, obviamente a través de Azteca 13, en Puebla se ve en el 6, 6.1 por alta definición. Además, a quienes nos escuchan por el 87.7 de frecuencia modulada, y a quienes nos siguen en Twitter, Uriel, gracias Andrés, gracias, buenas tardes, Magui también lo mismo, si Sandra Ortiz me acompaña por las mañanas en Hechos para Despertar, a sus órdenes desde la capital de Puebla. Además, cuando regresemos, no se vaya.